Hola amigos, y hoy más amigos que nunca, porque ustedes saben que Roberto Melchiori, quien les habla en compañía de Alfredito Bubi Huber, arrancamos siempre todo por hacer, que era todo por deporte, pero bueno, fue mutando, también es todo por deporte, hoy es el día del amigo, 20 de julio, así que como suelo decir, hola amigos, hoy más que nunca. Y seguramente nos vamos a conectar con algunos amigos que nos van a contar de qué se trata el libro que escribieron, una gran amiga, que dice el límite entre el genocidio y la guerra civil, de Claudia Moray. También vamos a intentar comunicarnos con otros amigos del barrio, Héctor Sánchez, mi hermano Bocha, el amigo Raúl Brito, en fin, y te quiero pedir el inicio oficial de nuestro programa, por favor. Buenas tardes amigos de Todo por Deporte y Todo por Hacer. Hoy, 20 de julio de 2017, en el día del amigo, emisión número 990, emisiones de Todo por Deporte y Todo por Hacer con la conducción de mi amigo, el doctor Roberto Enrique Melchiori, que ya queda con ustedes. Bueno, y el día del amigo, parece ser que fue, no parece ser, es real, fue creado hace 20, no, 42 años, después de que el hombre llegara a la luna en el año 69, por un rotario argentino, que en aquella época no había internet, no había la comunicación que había, envió más de mil cartas a varios lugares del mundo, tuvo la respuesta, y en el planeta se empezó a celebrar este día tan importante, quizás de uno de los sentimientos más puros que existe dentro de la humanidad, por lo menos cuando existe la amistad, que es el día del amigo. Te hago una pequeña interrupción, últimamente se habla que todo ese día de llegada a la luna es pura ficción. Bueno, hay mucha gente que lo sigue diciendo, pero para el caso, sea ficción o no, se ha creado un día muy importante en el planeta, el día del amigo, el día de la amistad, por ejemplo, y te cuento, en la semana tuvimos un lauro tenístico que habla de la amistad entre dos personas, uno se llama Heller, que con el taiwanés Yu, Hyun, Shu, ganaron Wimbledon, el doble de juveniles. La universidad o el tenis a pleno, para este chico, Axel Heller, el dilema de Wimbledon que deja Heller, él va a ir a la universidad, pero va a seguir jugando al tenis, y se dio el gustazo de ganar en dobles con este taiwanés, la copa de Wimbledon, que ningún argentino había podido ganar en dobles, así en doble mixto, en una oportunidad. Eso lo referido al deporte. Ahora seguramente Pablo me va a contar qué pasó con la semifinal de la Leona. ¿Qué pasó? Un minutito, en un minutito me lo va a contar. Estuvimos viendo el partido, estaba uno a uno, muy peleado, pero queremos pasar esa información. Entre otro orden de ideas, feliz de que siga Ginóbili, dice Tony Parker, que está de paseo por la Argentina. Y Emanuel Ginóbili, en la página de la portada de La Nación, nos dice, si alguien decía hace 10 años que iba a jugar hasta los 40, habría pensado que estaba loco. Pero no, así es la cosa. Entre otro orden de noticias, hoy jueves 20 de julio del 2017, como bien lo expresara mi amigo Alfredito Bubi Huber, acuerdan avanzar con la expulsión de De Vido, pero aún hay dudas con los votos. Y Clarín titula, primer acuerdo para expulsar a De Vido de la Cámara de Diputados. Una era la expulsión, otra la suspensión. Pero, escudriñando por las leyes, vemos que si se lo expulsa, el diputado que está detrás, en orden, en la lista de De Vido, podría asumir. En el caso de que se lo suspenda, habría un diputado K-, porque no puede asumir en su lugar. Muy bien, así que bueno, las argentinas cayeron en semifinales, seguramente van a jugar el domingo o el sábado, probablemente también, por el tercer puesto. Estaban 1 a 1 y perdieron por penales. Pero están ya clasificadas para el Mundial de Hockey Femenino, al igual que los amigos del equipo masculino, que perdieron en la final, con un gran partido contra un gran equipo que fue Holanda, pero están en el Mundial. Esto se desarrolla en Inglaterra, ¿no? Esto creo que es en Johannesburgo, en Sudáfrica. Sudáfrica. Exactamente. Así que bueno, seguramente van a pelear por el tercer puesto, meritorio de las argentinas con un equipo nuevo, ya no está más Luciana Aymar y otras varias jugadoras, también hay SEGA, no está más. Hay un buen equipo, una buena base, que quizás en el Mundial nos pueda dar grandes satisfacciones también. Hay un gran recambio en las leyes. Hay un gran recambio, exactamente. Alfredito, tenemos 4 o 5 minutitos para hablar un poco de fútbol, de Chacarita, de lo que vos quieras. Ya estamos contigo, pero te hago entrega de esta fotocopia, los peligros del gradualismo, que quedé en darte y ahí te lo estoy alcanzando. Es muy interesante el artículo. Y acá tengo también una nota de esta semana, porque uno, como está los jueves, a veces mira un poquitito los diarios del día domingo, del día lunes. Bueno, te cuento. Vidal hace campaña al borde del abismo, es el titular. Y dice, cambiemos, aplica una tecnología electoral que permite localizar dónde se encuentra el votante posible. Pero la cosa está bastante peleada. Todo se decide en la última instancia. Las estadísticas muchas veces no confirman luego la realidad. Y después hay una notita. Te cuento esto y te pasemos un poquito a los deportes y al fútbol. Dice así, Rosendo Fraga, abogado, analista político, historiador y periodista, un tipo que habla muy clarito, el domingo pasado titula, el clarín, ningún gobierno no peronista pudo sobrevivir a una derrota en la provincia. Bueno, esperemos que... Bueno, también se dice que ningún gobierno que no hubiera sido peronista pudo terminar su mandato en la última década o en los últimos 50 años. Sí, 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 en los últimos 20, 30 años. Sí, sí, porque Alfensín debió irse antes, De la Rúa se cayó solo, a Ilía, como hacía las cosas, también lo bajaron. En fin, el único que terminó el mandato fue el primer mandato de Irigoyen y después el de Alvear, ¿no? Allá lejos y hace tiempo. Bueno, Bubi, ¿cómo estamos...? Te cuento, Chacarita Juniors, esta noche a partir de las 21.15 va a completar los 75 minutos del partido suspendido ante el equipo de Gualeguaychú, Juventud Unida, que está 0 por 0, restan esos 75 minutos para Chacarita ponerse al día con el torneo. Se suspendió aquel domingo por la tarde cuando un árbitro sin carácter, su primero hizo esperar 40 minutos más sobre la hora establecida para recién comenzar el partido y a los 15 minutos suspenderlo. Todavía no sabe Gastón Suárez que él es la única autoridad que maneja el partido y no tenía por qué consultar con AFA, ni con Agremiado, ni con la parte arbitral. Él tenía que decidir, el horario era 18.05. Bueno, 18.05 tenía que haber comenzado y si después entendía que no se podía continuar, lo podía suspender. Pero no tuvo pasión con los hinchas que se mojaban en la tribuna. Es verdad. Otro tema. Esta noche, Chacarita Juniors va a tener algunos cambios porque seleccionó el número 4 Menéndez y en su lugar va a jugar Juan Cruz González y también va a haber un cambio ofensivo porque Alderete la última jornada no anduvo y por ende el técnico con buen criterio lo va a reemplazar y la formación de Chacarita para esta noche sería la siguiente. En la valla Trípodi, en el fondo de la línea de 4... Perdóname, un llamado al aire. Bueno, feliz cumpleaños mi querido... No, feliz cumpleaños no. Feliz día del amigo mi querido hermano Bocha. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Estamos aquí en la radio, estamos hablando de Chacarita. Si sintonizás la 100.9 o buscás en www.grupolider.com.ar nos ves y nos escuchás. Nos vamos a encontrar a tomar un cafecito 17 y 30 contigo y te quiero hacer una pregunta no política para no comprometerte. ¿Cómo lo ves al funebrero para esta noche? que estábamos hablando de eso con mi compañero de radio, Alfredito Bubi-Uber. Mira, en realidad yo pienso que la posibilidad de ascenderse perdió el domingo. ¿Con el empate con Gimnasia? Claro, porque yo espero que gane, porque si no ya está totalmente todo perdido. Pero los dos partidos que nos quedan, aparte del de hoy, nadie nos va a regalar nada. Eso seguro, eso seguro. Sí, realmente a mí me dolió, pero me dolió mucho también el penal clarísimo cuando lo agarran del pie derecho a Salinas. Bueno, pero hay penales y penales. Hay quien dice que a Almirante Brown le dieron dos penales en los dos últimos partidos. Yo los vi y no te puedo decir si fue o no fue. Hay que pensar que el referee es humano y se puede equivocar. Bueno, Bocha... Pero si esperamos a que nos den penales, estamos cocinados, ¿eh? Tenemos que ir al frente y dejarnos de embromar. Bueno, esta noche vamos a sufrir como siempre. Te agradezco mucho que me hayas atendido. Y bueno, si podés y tenés ganas, fíjate. www.grupolider.com.ar en la computadora. Necesito hoy, ahora, cuando nos vemos, me lo das anotado. Dale, te mando un abrazo inmenso y en menos de una hora, un hora y pico, estamos juntándonos para empezar el día del hermano amigo. Abrazo. Otro para vos, querido. Bueno, continuamos con Chacarita, querido. Justamente la formación en la valla, trípode de buenas actuaciones. En el fondo vuelve Juan Cruz González, un gran número 4. Hernán Germán Rey, Federico Rosso y Gabriel Lazarte. En el medio juego, Ibáñez Modula no puede jugar. Armellado, que fue suspendido por dos partidos al llevar a las 10 amonestaciones. Y Oroz, en el ataque, Matías Rodríguez, Rodrigo Salinas, el goleador del torneo con 25 tantos. Y Joaquín Ibáñez, un juvenil que va a jugar, no de puntero izquierdo, sino formando una línea de 4 en el medio juego. Y se va a adelantar Oroz. Yo diría que Chacarita va a jugar un 1-4-3-1-2. El del 1 es Nicolás Oroz y los dos puntas van a ser Coquito Rodríguez y el goleador Rodrigo Salinas. Dirige el árbitro que había comenzado el partido, Gastón Suárez. Va televisado, se jugará al primer tiempo de 38 minutos y el segundo de 37. Esta noche, por TIC Sport, creo que es canal 22 o 24, si no me equivoco. Por aquellos lares pasando el número 20, está TIC Sport. También digamos que en el PRODE, nuevamente la mesa ha ganado, motivo por el cual está... Es decir que somos de la B, no de la A. Por el motivo por el cual tiene, sobre cuatro partidos, uno fue suspendido, digamos fechas, dos puntos a favor de la mesa y un punto a favor de quien les habla. El último partido fue decisivo, porque veníamos al frente, pero estudiantes de San Luis y Flandria empataron uno por uno, lo que provocó que la mesa que había puesto ese resultado, uno por uno, acertó y además acertó el resultado. Se impuso 7 a 5, a quien les habla, motivo por el cual estamos por el empate. Y si nadie dispone lo contrario, comenzamos diciendo que la fecha 45 se va a jugar a partir del viernes y termina el lunes próximo. La otra fecha, la última que se jugaría, si hay muchas posibilidades de empate en el segundo puesto por el ascenso, o también para el descenso, porque todavía faltan ver quiénes son los tres que acompañan a Atlético Paraná al descenso, ellos todos del interior en el Federal A, podría jugarse todo el jueves para que el domingo o el lunes se jugaran los desempates si hubiera lugar a ellos, porque los contratos de los futbolistas fueron extendidos por un mes y esto vence el 31 del corriente. Muy bien. Vamos con los números, independiente de Rivadavia de Mendoza, recibe Atlético Paraná, Atlético Paraná, así se dice, dirige el cordobés Pablo Echavarría y para Roberto el resultado es independiente de Mendoza, Atlético Paraná. 1 a 0. ¿Te puedo pedir que hagamos la pausa y después seguimos con esto? Correcto, el mío es 2 por 0. Adelante, así Pablito. Eso, tiempo de publicidad en la radio La Nueva Década, un temita musical y seguimos con el prode, en el cual tuvimos que buscar la manera para ganarle, bajar a una categoría. ¿Te diste cuenta, Pablo, no? Dale. 52 años de las mejores pastas. La Genovesa, fábrica de pastas desde 1956. Pastas de alta calidad. ¿Dónde? En el Colegio Militar 4191, entre Industria y O'Donnell, de 8 a 30 a 12 a 30 y 17 a 20 horas. Teléfonos 4738-4482, atendido por sus propios dueños, Luis y Armando. Promociones exclusivas martes y miércoles 30% de descuento. Consultora jurídica, Dr. Roberto Melchiori y Asociados. Sucesiones, divorcios, amparos, seguros. Lunes, miércoles y viernes, 16 a 19 horas. Avenida 79, 25 de mayo, número 1767. Teléfono 4752-1461 o celular 1165-2294-84. Las mejores viandas te las llevamos a domicilio. ¿Quiénes somos? Oli, cocina saludable. Viandas Oli, Horacio, 15-69-47-1656. 15-69-47-1656. Si querés que se haga la luz, pasa por Maxel SRL, materiales eléctricos, iluminación Héctor Sánchez. Estamos en Belgrano, 4065, San Martín. Teléfono 4755-7971. Mail maxel arroba electromaxel punto com punto ar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver. El farolito de la calle en el que nací, fue el seretidera de mis promesas de amor. Bajo su quieta dulcecita no la vi, a mi bebeza luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer. Oigo la queja de Urbán Daniel, dentro de mi pecho pide rirte al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, tarde mi vida terminaré. Bajo tu arparo no hay desengaño, vuelan los años de olvidar el dolor. En caravana en los recuerdos pasan, con una escena dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La deletadita de mi calle de Arrabá, tarde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la corzada más maleva una canción, dice su ruego de coraje y de pasión. Una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena a que descartar. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. Bueno, después de escuchar al mudo, al mudo argentino, continuamos con el pro de Delavé. ¿Qué le parece? Adelante, para el día sábado 15.15, televisado. Los Andes Crucero del Norte dirige Luis Álvarez. Crucero pelea el descenso para quien les habla. Gana el visitante uno por cero en Lomas de Zamora, donde se va a jugar sin público de ninguna de las dos hinchadas. Para Pablito, Los Andes Crucero del Norte. Crucero del Norte 2 a 1, perfecto. Continuamos con Roberto Santamarina de Tandil. ¿Tenemos un llamado al aire? Perfecto. Hola, ¿quién habla? ¿Un amigo? ¿Hola? Sí, Claudia. Hola, Roberto. Una gran amiga, Claudia. ¿Cómo estás, querida? Vos sabés que estoy llamando a algunos amigos. Hice una selección de los más importantes, entre los cuales... Ay, gracias, Robert. Vos sabés que estaba comentándole acá a mi compañero de radio, que además de ser abogada, sos arquitecta, sos directora del Instituto de Derecho Ambiental, y además escribiste un libro, que realmente lo estuve leyendo, y me encantaría que la gente que nos escucha se acercara a las librerías a comprarlo, porque el límite entre el genocidio y la guerra civil, tan vigente en tantos lugares, y ahora en Venezuela, ¿no? Ay, sí, Robert. La verdad es que el libro está basado en un hecho que sucedió en 1994 en... Ruanda. ...en Kigali. ¿En dónde? En Ruanda, exacto. En Ruanda, sí, en Kigali, que estuve en la oportunidad de trabajar ahí en una de las campañas que hice África, hice Uganda y Ruanda, y estuve ahí con los sobrevivientes. Exactamente. Inclusive en tu libro hay una parte donde describís las sensaciones tuyas, ¿no? Pero contale un poquito a nuestra querida audiencia qué fue lo que te motivó y, bueno, el camino que tiene este libro tan vigente, lamentablemente, ¿no?, para el mundo. Sí, bueno, el tema es que esto es un coronario de lo que he hecho toda mi vida. Como vos sabés, yo vengo del Monte Misionero. Exactamente. Que no tenés luz eléctrica, tenés paneles solares, además. Sí. Entonces, sufrí todo lo que es el destierro, la deforestación y todas esas cosas que fue lo que me llevó después a dedicarme 100% a la paz ambiental. Exactamente. Pero, bueno, el hecho de trabajar con vulnerables hizo que llegara en una campaña, en una de las tantas campañas, llegara a África y tuviera contacto con ellos y se me haya encontrado con esta realidad. Aunque en realidad el genocidio silencioso, invisible, también está sucediendo un poco acá en la Argentina. Exactamente, porque la gente, por la gente que no tiene los medios para vivir dignamente, ¿no? Claro, sí, todo lo que sean los vulnerables. Y lamentablemente este libro, que se viene desde 1994, ahora toma un poco de realidad con lo que está pasando en Venezuela, con lo que está pasando en Siria. Exacto. Y es todo un tema, la verdad que parecería increíble que en el 2017 estemos hablando de este tema. Pero bueno, es lamentablemente una realidad. Es la cruda realidad. Contame tu actitud de diciembre del año pasado, cuando enviaron a Vudú, que no sabía ni a dónde iba, cuando estuviste allá en esa importante cruzada por el medio ambiente, ¿no? Bueno, claro, en ambiental el acuerdo más importante que tenemos es el Acuerdo de París, que fue en el 2015 y justo ese acuerdo sucedió en un cambio de gobierno acá en la Argentina. Por lo tanto, la primera parte fue durante un gobierno donde el representante argentino fue Vudú, nuestro argentino, que gracias a él nos ganamos el premio fósil, que es un premio que le dan a los países que entorpecen las negociaciones. Pero bueno, después hubo un cambio de gobierno y lo enviaron a Virialonga, que era el ex presidente de Greenpeace. Correcto. Y bueno, se firmó ese acuerdo, que es un acuerdo exitoso porque es el primer acuerdo de Naciones Unidas que tuvo casi, casi el 100% de adhesión. Los únicos que no adhirieron fue, porque estaba en guerra, fue Siria. Siria no adhirió. Y bueno, ahora seguimos trabajando con ese tema porque el próximo acuerdo fue el que hubo el año pasado en Marrakech y hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos. Y se pensaba en aquel momento que iba a ganar Trump, que fue lo que sucedió, ganó, y él se puso, está en desacuerdo con todo lo que es cambio climático. Viene caminando a contrapelo de la historia, me parece, ¿no? Y sí, bueno, pero yo creo que con el esfuerzo de todo el mundo, y aparte la ciudadanía, porque todos están poniendo su granito para paliar ese cambio climático, así que yo creo que por más que él se oponga, porque Estados Unidos son estados que están unidos. Exacto. No todos piensan igual como Trump. Hay estados como Massachusetts que pelean muchísimo por la parte ambiental. Así que yo creo que entre todos, vamos a salir adelante. Yo en ese sentido soy positiva, a mí me parece que hay mucha concientización, sobre todo en los jóvenes. Así que estoy en ese sentido, estoy en la lucha, ¿no? Pero bueno. Bueno, vos sabés que nosotros los abogados luchamos por la justicia en todos los órdenes, ¿no? Algunos dicen que nada más que trabajamos para ganar plata, pero sabemos que no es así, ¿no? Claudia, un placer inmenso, seguramente después de la feria vamos a volver con la actividad de todos los institutos, del tuyo tan importante ambiental, el que coordinamos también en conjunto, el de la energía, aguas y desarrollo, en fin. Seguramente nos vamos a volver a ver. Sí, sí, hagamos un evento conjunto, los dos institutos. Dale, y un tema clave, ¿tenés algún viaje probable en esos trabajos que haces internacionalmente con tanta precisión en Claudia? Y ahora tengo la próxima cumbre que es en Bonn. Correcto. Y bueno, justamente ahora está viniendo porque tuve la reunión en la universidad por la representación. Perfecto. Y después tengo lo de la remediación de granjes, que es en octubre. Así que bueno, vamos a ver cómo va. Bueno, nos vamos a ver seguro en agosto en el Colegio de Abogados. Te agradezco mucho que me hayas atendido y me hayas entregado un tiempo. Sabés que yo siempre empiezo los programas hablando y diciendo estas dos palabras. Hola amigos, hoy más que nunca. Un abrazo inmenso y gracias por atenderme, Claudia. Un beso enorme. Chau. Te quiero mucho. Chau, chau. Continuamos con lo tuyo, Gubi. Correcto. Tercer partido para ti, Santa Marina de Tandil en el Estadio Municipal de dicha ciudad. Recibe a Villa Dálmine, árbitro debutante Fabricio Lovet. 1-1. 1-0 para Santa Marina, quien les habla. Para Pablito, boca unidos de corriente. Recibe a Brondia Drogué. Dirige otro árbitro, segundo partido que dirige en la B Nacional, Nazareno Arasa, que es de Rosario. Para Pablo, ¿cuál es el partido que te tiene que dar Pablo? Ahí te lo dijo. Boca unidos 2-0. Brown de Agrobé, 2-0. Al revés, perfecto. Yo digo que gana Boca unidos 2-1. Continuamos con Roberto, partido televisado. Ya en domingo, Argentino Junior, que acaba de perder anoche ante Instituto por la Copa Argentina. 1-0 en Contralcón, Neuquén, con un gol de tiro penal. Va a recibir el domingo, 15 horas, en su estadio, el Diego Armando Maradona. Ah, justamente, a Instituto de Córdoba dirige Pablo Dóbalo. Y para Roberto... 1-1. Mismo resultado, me lo copió. Continuamos. Viste que distinto. Flandria en su estadio, el Carlos V, allí en Jauregui, donde estuvimos por primera vez, allá por 1966. Flandria, Douglas Hay de Pergamino, dirige Hernán Mastrangelo. Pablo dice que Flandria y Douglas Hay terminan... 1-1. No, Flandria, 2-1. Yo digo que empatan uno... No, perdón, que gana Douglas Hay para salvarse el descenso, 1-0. Pasamos con Roberto Televisado en Santiago del Estero, Central Córdoba, de dicha ciudad. Recibe a Bron de Puerto Madryn, el rival de Chacarita, para el ascenso, o el segundo ascenso, para mejor decir. Se juega domingo 15-30, dirige el árbitro Carlos Córdoba y el... Perdón, se juega en el estadio de Central Córdoba y de Santiago del Estero y dirige Ariel Penel para Roberto, Central Córdoba de Santiago del Estero. 1-0, Central Córdoba. 1-0. Ya estamos enviando algunos cheques para allá. 1-1, empatan, continuamos. Aquí llegamos para Pablo, el partido más importante de la jornada, o uno de los más importantes. Chicago, Chacarita Junior, se juega en el estadio República de Mataderos, dirige el árbitro de Bahía Blanca, Facundo Tello Figueroa, va televisado y para Pablo, Nueva Chicago, Chacarita, resultado. Chacarita, 1-0, digo yo, continuamos con Roberto. Dios te oiga, ¿cómo? Sí, decime. Almagro, en su estadio, el 3 de febrero, allí en Villarrafo, recibe a Olbois, que pelea por salvarse del descenso, dirige Gastón Suárez, el árbitro que esta noche dirige a Chacarita, y el resultado para Roberto, Almagro, Olbois. Olbois, 1-0, visitante, 1-0. 1-1, continuamos con Pablo, se juega en la Tacita de Plata, en Barrio Luján, allí en San Salvador de Jujuy, el local Gimnasia Esgrima, recibe a San Martín de Tucumán, domingo, 17 horas, y el resultado para Pablo es... 1-1. 1-0 para Gimnasia, indica mi decisión. Y para el último de los partidos, Roberto, indica qué resultado hay en Juventud Unida de Gualeguaychú, el rival de Chacarita de esta noche, y Estudiantes de San Luis, 21-05, televisado, se juega en Gualeguaychú, dirige el árbitro tucumano Pedro Argaranías. ¿Roberto, el resultado? 0-0. 1-0, gana el local Juventud Unida de Gualeguaychú. Esto es la fecha número 45, la anteúltima, en el próximo programa, si no se juega, bueno, a lo mejor se juega jueves, podemos hacer todo el desarrollo para ver si en la última fecha puedo equilibrar el resultado desfavorable hasta el momento. Muy bien, tiempo de publicidad en la radio de la nueva década, un poquito de música, y regresamos. Parajistas y cuantiles, Chiquimundo, Ayacucho 2950, en San Andrés, también estamos en Marengo, 4441, en Villa Ballester. Nuestro teléfono, 4847-2619 o 4724-2311. Horarios, lunes a sábados, de 11 a 1, y 15 a 21 horas. Domingos y feriados, de 15 a 21 horas. Magos, maquillaje artístico, torta de 2 kilos con varios adornos. No lo olvides, Chiquimundo, 4724-2311. Si sos de Ballester, y querés tener el mejor servicio para tu coche, anda a Peduzzi SRL, frente a la Plaza Roca. Con la mejor atención de Hidalgo y su familia, Peduzzi SRL, lo mejor en Villa Ballester. Las mejores viandas, te las llevamos a domicilio. ¿Quiénes somos? Oli, cocina saludable. Viandas Oli. Horacio, 15 69 47 16 56. 15 69 47 16 56. Consultora Jurídica, Dr. Roberto Melchiori y Asociados. Sucesiones, divorcios, amparos, seguros. Lunes, miércoles y viernes, 16 a 19 horas. Avenida 79, 25 de Mayo, número 1767. Teléfono 4752 1461 o celular 1165 22 94 84. El 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 Only you can make the darkness bright Only you and you alone Be through me like you do And fill my heart with love But only you, only you Can make this change in me For it's true You are my destiny When you hold my hand I understand the magic that you do You're my dream come true My one and only you Only you Only you and you alone Be through me like you do And fill my heart with love For only you and you Can make this change in me For it's true You are my destiny When you hold my hand Understand the magic that you do You're my dream come true My one, my one, my one Only you 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 Bueno, aquí estamos nuevamente, esto es Todo por Hacer, o Todo por Deporte, en compañía de Alfredito Bugi Uber, y te cuento una buena para la gente, dice así, esta gran figura de la danza que salió de San Martín, siempre me pone feliz volver al barrio, Marianela Núñez, primera bailarina del Royal Ballet de Londres, se presentará el sábado y el domingo en Sociedad Alemana de Villa Ballester, a beneficio de un hogar, espero poder repetir cada año estas funciones, dice, ella empezó en el partido, por supuesto con el patrocinio del municipio de General San Martín, y bueno, realmente la pudimos ver en un par de oportunidades, una maravilla porque está acompañada también con el Ballet de La Plata, así que un espectáculo local, perdón, a nivel mundial. Roberto también alguna vez fue televisado, ¿eh? También, exactamente, cómo no, pero en el ámbito, en la Sociedad Alemana de Gimnasia, en el Estadio Musialista de Básqueda, allá por el año 90, que vos debes haber estado por ahí, Justamente. Donde está también la Cacha de Zambal. Por primera vez estuve en 1944, cuando todo era un ranchito de madera y techo de paja debajo de los eucaliptos, que están cerca de la esquina de Mar del Plata y 9 de Julio. Exactamente, y ahora es un club hermoso. Te cuento, reclaman un corredor seguro en la UNSAM tras el ataque a una alumna. Bueno, hay una respuesta por parte del municipio que va a poner cámaras de seguridad y va a instar a que haya más patrulleros en esa zona. Un lugar donde se transita muchos jóvenes y no jóvenes, como dijo una muchacha por ahí, que se equivocó. Bueno, hay muchos jóvenes de ambos sexos y realmente es una zona un tanto peligrosa por locura. Te cuento, el policía que mató a un chico, se negó a declarar y está complicado. Esto pasó ahí en Villa Bonich. Con un plan de asfaltos, cableado y desagües, urbanizan un barrio en San Miguel. Ratazo y Valenzuela, un contrapunto con las pymes, pero bueno, trabajando por lo menos da la impresión para hacer un país mejor. Tanto Valenzuela, de Cambiemos, como el candidato por el justicialismo, Florencio Randazzo. Bueno, tenemos algo para leer ahí de... Tenemos algo para leer de La Nación. Es el artículo, digamos, de la redacción, el día sábado próximo pasado. El título es Esquivando el costo argentino. Y el subtítulo, si no hay un consenso serio para hacer funcionar nuestro país según pautas de decencia y sentido común, se seguirán evadiendo el trabajo y los deberes fiscales. Vamos a leer un 15% del artículo que es extenso, pero entendemos que esta es una parte importante. Está en la naturaleza humana sobreestimar los costos y subestimar los beneficios cuando se distribuyen gastos comunes. En un país infectado de populismo, habituado a vivir más allá de sus posibilidades y diezmado por bruscas redistribuciones de ingresos, ese instinto se encuentra exacerbado, con daño al capital social, socavado por la anomia, mientras que se entona, todos unidos triunfaremos y combatiendo el capital. Los agentes de potrerillos y sus demás colegas aduaneros deben controlar que nadie saque los pies del plato y que todos compren caro en el país. Cada viajero debe pagar su parte de las carísimas gratuitidades o costosos privilegios que nos caracterizan como nación autista. Es obligatorio sostener la industria del juicio, las alícuotas de las ART, el transporte por camión, las cajas sindicales y los debidos de sus obras sociales, la superpoblación de empleados en provincias y municipios, entre paréntesis, reflejada en tasas e ingresos brutos, los 3 millones de jubilados sin aporte, las pensiones por invalidez truchadas, los 20 millones de personas que reciben planes sociales, el subsidio a las petroleras, entre paréntesis, costos del combustible, los 1.500 empleados del tren deficitario a Mar del Plata, los 23.000 millones de subsidios a los colectivos, otro tanto de déficit ferroviario y los 3.000 millones para aerolíneas argentinas. Y cierra, mientras no haya un consenso serio para hacer funcionar nuestra querida patria conforme a las simples pautas de la decencia, el sentido común y la economía doméstica, el incentivo más fuerte no será trabajar ni cumplir con el fisco, sino esquivar el costo argentino. Muy bien, muy. Bueno, por supuesto que son todas grandes verdades. Y te cuento, también acá hay un artículo que seleccioné para traer hoy a la radio, del lunes 17 de julio. La legislación contra la corrupción. Conviene modificar las causales de prescripción de los delitos de corrupción y no convertirlos en imprescriptibles, equiparándolos con los de lesa humanidad. En todo caso, más sencillo y menos drástico sería trabajar sobre las causas de la prescripción, teniendo en cuenta las serias consecuencias que acarrió la ley 25.990, aprobada en enero del 2005, durante el gobierno de Néstor Kirchner. Esta norma, que acelera los plazos de prescripción, pasó inadvertida en su momento hasta que la nación reveló su existencia y los beneficios que brindaría a los imputados en importantes investigaciones. Bueno, esto no sería nada raro, porque como viene trabajando la administración, como vino trabajando la administración de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández, bueno, les vendría bien que esos delitos prescribieran. Quizás, dice la nota, habría que buscar algo parecido a lo que rige en los Estados Unidos, donde, por ejemplo, una vez que se dispone un arresto o una acusación formal, el caso ya no prescribe, pero sí puede prescribir antes si han transcurrido los plazos máximos fijados por la legislación. No puede ser que las leyes argentinas protejan a los delincuentes y los honestos tengamos que estar encerrados en nuestras casas, como suele decirse. Es una definición muy clara que diste, Roberto. No sé si clara, pero es la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Como era, te acordás de Perry Mason, vos... Bueno, alguno debe acordarse de ese abogado que era pesquisa también. ¿Qué quiero hacer una cosa? ¿Tenemos un llamado a la I? ¿Cómo? Ah, muy bien. Tenemos un llamado al aire. Te cuento, un gran amigo, exalumno. ¿Cómo le va mi querido amigo técnico, el mago de las computadoras, querido Fusaro? ¿Cómo estás, querido? ¿Qué tal, Roberto? ¡Qué gusto! ¡Qué alegría este llamado! Mira, te agradezco porque estamos saliendo al aire. Y si vos estás cerca de una computadora, ponés www.grupolider.com.ar y nos podés ver también. Y si no, en FM 100.9 te podés autoescuchar. ¿Cómo estás, mi querido amigo? ¿La familia bien? Todos bien, por suerte. Tranquilos, trabajando un poquito, como estamos todos. Y contento, contento de hablarte. Siempre es una alegría encontrarte en la calle y charlar un ratito. Nos ponemos al día en breve y realmente una alegría. Y además vos sabés que yo tengo la suerte de que tu señora le cuida la silueta a mi señora. O sea, que se ha dado que un exalumno mío, que sos vos, y una exalumna de jardín es tu propia médica dietóloga. ¿No? No sé si se dice así. Sí, sí, sí. Nutricionista. El nutricionista. Sí, sí, perfecto. Bueno. La verdad que estamos, las generaciones se juntan. Exactamente. Y unas apoyan a otras, ¿no? También pasa con Difeo, nunca me acuerdo el nombre de él, la mujer de ese apellido Barriga, ¿no? Que nada que ver, porque es re flaquita. Ella fue alumna de Marta y Difeo, alumno mío. Che, un abrazo inmenso, te agradezco que me hayas atendido. Me encanta que salgas al aire conmigo. Y, por supuesto, otro abrazo, no solamente a los pibes, a la familia completa, sino a ese perro. Bueno, muchas gracias. Ya se los doy, ya se los doy, está caladito mío. Un abrazo querido. También, un abrazo, una alegría, ¿eh? Saludos a toda la gente de la radio y... Gracias. Orgulloso de que haya sido mi profesor y un amigo. Un abrazo, hasta luego. Bueno, continuamos con lo tuyo, Vivi, ¿no? Bien, ahora te hago una pregunta. Sí. Yo soy partidario que en el fútbol, cuando los jugadores juegan, los partidos, es decir, se desarrollan, allí tienen que cobrar el salario. Pero cuando practican y no juegan, deberían cobrar medio salario. Te explico por qué. A ver. Salió el nuevo Fistur para el próximo torneo de la B Metropolitana, donde participa el tricolor de Munro, y va a comenzar el 2 de septiembre. El último partido que jugaron fue el 30 de junio. Hasta el 2 de septiembre tienen dos meses de descanso y un día. Cuando termina el campeonato va a ser, para la mayoría, el 25 de abril del 2018. Y la temporada próxima va a empezar después que termine el campeonato mundial de Rusia. A lo mejor será por septiembre. Pero los contratos van hasta el 30 de junio. Tienen mayo y junio que no se sabe qué hacen. Conclusión. He calculado todo. El primer campeonato, es decir, la primera rueda de la B Metropolitana, que va desde septiembre hasta el 9 de diciembre, dura 91 días. Pero en ese interín descansaron más de 91 días, porque tuvieron julio y agosto sin actividad, y tienen desde el 10 de diciembre hasta fin de año sin actividad, que se extiende hasta el 25 de enero. El 25 de enero juegan hasta el 25 de abril, y luego tienen desde abril hasta junio sin jugar, pero cobran. Conclusión de 8 meses, 4 juegan y 4 descansan. No, muchachos. Así los clubes no pueden andar. Bueno, pero vos fijate, me parece que erramos el camino. Vos, productor de seguro, que laburaste los días. Nosotros, los abogados, que tenemos 15 días de feria, pero seguimos laburando. Y también en enero. Pero bueno, sería muy difícil que te dieran bolilla con esto. Bubi. Estoy de acuerdo, pero a veces es lindo plantear esta situación. Yo entiendo que el futbolista tiene que descansar, pero no. En 8 meses se juega un año, de los cuales la mitad se descansa. No, muchachos. Yo te diría... Tengo acá una nota que no quiero dejar de pasar. Adelante. Sergio Massa dice, el gobierno tiene que dejar de hacer rim, raje y escuchar a la gente. Tiene esas definiciones impactantes, igual que Elisa Carrió. Dice, Sergio recorrió un hipermercado en San Justo, en La Mantanza, en donde, acompañado por vecinos, presentó la iniciativa de un país, Bajemos los Precios, que tiene como objetivo bajar los precios de 11 productos de la carácter básica, mediante la eliminación del IVA, además de establecer límites y penalizaciones a prácticas abusivas. Acompañado por Felipe Solá, el legislador provincial Rubén Ledesma, y los precandidatos a concejales Fernando Asenshi y Laura Piperno. Bueno, así están... Yo te hago una pregunta. Sí. Hay un déficit terrible por parte del gobierno, por eso se endeuda en el extranjero para no emitir. ¿Y alguien quiere disminuir el IVA? Yo la verdad no entiendo. ¿Y dónde se va a recargar eso que no se recauda por el IVA? Es muy lindo decir, bajemos de acá, esto no lo cobremos, pero después, ¿cómo cubrimos el faltante? Si vos tenés sobrante, te aplaudo, pero si vos seguís teniendo faltante, tenés que cargar otra cosa. Entonces, sacás de acá, te sigue faltando, tenés que buscar acá. Pero también hay una realidad. No podemos, para evitar que se maneje la maquinita de impresora de pesos, sacar préstamos en el exterior cuando tenemos un déficit fiscal infernal. El déficit fiscal es porque tenemos muchos empleados, muchos empleados demasiado pagos para lo que hacen, entonces es un arma de doble filo, lo digo. La gente, son 11 productos, la canasta familiar está formada, no por 11, por 80 o 100 productos. Pero esto que está en la leche para evitar la desnutrición, hay, según los economistas de masa, habría que analizarlo bien a fondo, parece que la plata está para hacerlo. Ahora, yo creo que hay una realidad. Con toda la buena intención que pueda tener el gobierno de Macri, no tiene en su gabinete una sola persona de clase media que sepa lo que es andar por la calle con frío, como vos lo andás, andar en un colectivo, andar con un auto modelo 70 u 80, que se te rompe. Tiene toda gente muy acomodada. Entonces hay cosas que le llaman mucho la atención, y no es solamente Sergio Massa quien lo hace, también este chico Randazzo, habla de esos temas, porque no tiene gente que haya vivido lo que vivimos cotidianamente nosotros. Sí, todo eso puede influir, pero vos tenés que pasar a partir de una base fundamental. Pero ¿por qué tenemos tantos déficits? Y bueno, justamente lo que te iba a decir yo ahora, si vos recaudás 10 y gastás 24, escuchame, tenés que seguir tratando de recaudar y arrimarte a los 24, o achicar los 24, pero acá parecería ser... Pero nadie achica, y los que sufrimos más somos la clase media y la clase baja. Y justamente... Y la clase baja está un poquitito zafando, un poquitito, porque tiene los planes, pero yo, mirá, cada vez que me baño en mi casa y tengo la suerte, bueno, está bien, porque trabajé para tener mi casa y tener agua caliente. Cada vez que me baño, pienso en esa gente que no tiene agua caliente realmente con estos fríos, pero bueno, no nos hagamos más problemas porque nos vamos a suicidar en defensa propia. Tiempo de publicidad en la radio, en la nueva década, un poquito más de música y vamos con el último bloque del programa. 52 años de las mejores pastas. La Genovesa, fábrica de pastas desde 1956. Pastas de alta calidad. ¿Dónde? En el Colegio Militar 4191, entre Industria y O'Donnell. De 8 a 30, a 12, 30 y 17 a 20 horas. Teléfonos 4738-4482. Atendido por sus propios dueños, Luis y Armando. Promociones exclusivas martes y miércoles 30% de descuento. Consultora Jurídica, Dr. Roberto Melchiori y Asociados. Sucesiones, divorcios, amparos, seguros. Lunes, miércoles y viernes, 16 a 19 horas. Avenida 79, 25 de Mayo, número 1767. Teléfono 4752-1461. O celular 1165-22-9484. Las mejores viandas te las llevamos a domicilio. ¿Quiénes somos? Oli, cocina saludable. Viandas Oli. Horacio, 15-69-47-1656. 15-69-47-1656. Caballero, recuerde que el amor es lo primero. Caballero, y debe ser usted puro y sincero, si quiere conquistar alguna dama, sabe que, caballero. Entienda que los sueños son ligeros, y puede usted perder lo verdadero, cuando se lleve el viento su sombrero. Caballero, no se pierda la hermosura de mil besos, trate de hablar, no se meta en usted, la niña necesita su verdad. Caballero, yo sé que esta canción suena bolero, no hay nada más romántico, yo creo, si pone el corazón en el deseo. Caballero, no se pierda la hermosura de mil besos, trate de hablar, no se meta en usted. Caballero, no se pierda la hermosura de mil besos, trate de hablar, no se meta en usted. La niña necesita su verdad. El tema de Rubén Rada tiene que ver con un gran amigo que se nos fue hace dos años y medio, Lito Álvarez, el dueño de Mvapol, esa casa tan importante de plásticos, que amaba al negro Rada, le encantaba escucharlo, no quería pasar un día del amigo sin que pasar un tema de estos que él tanto gozaba cuando íbamos a navegar un poquito por el río de la Plata. Así que un abrazo inmenso para todos los amigos y también para Guillermo Antonio Cambiaso, que también se me fue hace dos años y medio, un tipazo con el que compartimos club, el club central argentino, partidos de pelota paleta, asados, en fin. Los amigos, todos tenemos lo que somos un poco creyentes, pensamos que en algún momento nos vamos a volver a encontrar con ellos en otra vida más espiritual y aún más linda que esta. Dios logre que eso sea el cumplimiento de nuestros deseos. En otro orden de ideas te digo, para ir cerrando, el drama del polaquito no fue la televisión. Sirve recordar que la nota de este pibe de 11 años que derivó en el testimonio del polaquito era por el robo de un jardín de infantes que se había instalado hacía un año y medio. Y daría la impresión de que uno de los que habían entrado en el colegio, habían roto todo y habían robado un montón de cosas, estaba liderada por este pobre pibe que, bueno, por supuesto es una víctima más de la pobreza y el desamparo y del narcotráfico que hace estragos en nuestra juventud. Bubi, vamos a tener que ir cerrando, porque viene un programa detrás. Último tema, Roberto. La primera B metropolitana juega su segundo ascenso, el primero, ya lo sabemos, fue el Deportivo Morón, pero el segundo está por decidirse en dos partidos entre Comunicaciones y Riestra, que en el reducido avanzaron a la final. Comunicaciones no podrá jugar en su estadio por los problemas que hubo el fin de semana próximo pasado ante Estudiantes de Casero, y se va a jugar como local en cancha del Deportivo Español en el Bajo Flores este fin de semana. Primer partido es a dos partidos en caso de empate en puntos y goles, se decide con remates del punto penal. Primer partido en cancha de Español, segundo partido en cancha de Riestra. El que suma más puntos asciende a la B Nacional. Bueno, nos estamos yendo hasta el jueves, gracias por escuchar un poco de deporte, un poco de realidad y un poco de amistad. Gracias Pablo, nos vemos. Chau. 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 Chau.